¡Mira, llegó una camioneta! Me voy con el paletero. ¡Era de su perrito! Mi querido Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Te acordás de mí? Héctor Walvor, influencer oficial de los perros de México. ¿Entra aquí? Ay, cosita. Bienvenida. Soy Héctor Walvor, tercera generación, como criador de perros en México, siempre metiendo las narices donde nadie las puede meter, como el abogado de los animales. ¡Mini! Ya te voy a pedir que me las sostengas, se llama Esther. ¡Ay, qué hermosos! Ojalá que... Pequeña, esta es la pequeña. ¡Ah, qué hermoso! Es mi niñote de once meses, es un bebé. ¡Guau! Es caballo chico, perro gigante. Por mis venas corre sangre de perro. A mí dicen que mi mamá me oiga, dicen que me amamanté una San Bernarda. Literal. ¡Qué bárbaro! Puede ser caballo. Una vez un cliente me dijo a mí, ¿a ti te parió una cómica? ¿Seguro? Porque me encantan los carros. A mí mi papá me dice que yo traigo gasolina en las venas. Él con sus coches, yo con mis perros. Necesito que me ayudes a cumplir ese sueño, esa gran ilusión de mi abuelo, de mi padre y un servidor. Ven, chiquito bebé, no te me caigas. Un medio de transporte que pueda haber alguna carroza funeraria para perros. Quiero acompañarlos hasta su último momento. Carrroza funeraria para perros. Ya está, ese es el alcalde de vista. Una carroza para mascotas es algo inusual, un pedido único y muy difícil. Pero este tipo de clientes sabe que aquí lo vamos a ayudar. Dame la idea más clara de cuál es tu sueño. Estamos pensando, tener la idea de un coche mediano entre un bocho y un dart. El dart de este coche, ¿te acuerdas? ¿Qué vamos a ver adentro? Su hueso, su plato, su placa. Su cabillita. Una foto del perro. Fíjate que eso es algo muy importante. A mi perro lo quiero más que a muchos tíos y tías. Amor incondicional. Pensemos como perros para ganarle a los perros y complacer a los perros. Yo pudiera pensar como vaca, no como perro. Muchos de los que tenemos mascotas, como yo, que tengo tres, no sabemos cómo darles la última despedida. ¡Mira, te quiero saludar! Está aquí de visita hoy, ella adora a los perros. No, hombre, venga, Duy, por favor. Bienvenida a toda la gente, amante de los animales. No, de hecho, mira, ya está asomada ya. ¿Sí? ¡Mira! ¡Ay, está muy bien chiquita! ¡Ay, no, ya los perros! ¡Este es tu tamaño! ¿Ya viste qué enorme está? ¡Ay! ¿Sí se hizo para atrás? ¡Mira! ¿Cuál te gusta más a los perros? ¡Ay, tienes buen ojo! La más chiquita. Estoy muy ansioso por empezar este proyecto. Yo ya quiero ver... ¿Qué? ¿Qué quiere? Sí, yo también no tengo ni idea. Él nos tiene que mandar el diseño y el carro donante. ¡Dile adiós! ¡Ay, Dios! ¡Qué padre! ¡Qué padre que te gustan los perros! ¿Pero que sí? No, ella todo el día está con los suyos. Creo que Martín se echó una lacrana en la espalda conmigo. ¡Ah! ¡Te has echado peores trompos a la uña! ¡No, yo creo que... ¡Pásame!